Concepcionarios del servicio de taxis en Villahermosa aseguran que al cambiar la entidad de semáforo naranja a amarillo, se amplían los horarios en el servicio público y comercial, lo que redundará en una reactivación del sector económico. El secretario general de la Unión de Taxis Amarillos de Villahermosa, Tilo Torres Nicolás, subrayó que el nuevo semáforo epidemiológico de la entidad será muy favorable para reactivar todos los sectores económicos, siempre teniendo presente las medidas preventivas y de higiene. Efectivamente es muy favorable la noticia que vayamos, como dice, ya cambiando de semáforo. Yo creo que eso quiere decir que nuestra ciudadanía y el Estado ya hemos colaborado en seguirnos cuidando, más que nada, y pues obviamente al cambiar de semáforo pues hay ampliación de horarios en diversos, vamos a decir, comercios y tiendas y así también pues yo creo que favorecería mucho al transporte público en esta ampliación de horario, porque pues obviamente ya todo casi, vamos a decir, entraría a la normalidad. Comentó que por las restricciones del semáforo epidemiológico, los prestadores del servicio de taxi no han podido recuperarse de la baja demanda de usuarios. Sí, este, ha habido demanda, pero no la, el porcentaje que pues quizá consideramos que fuera la normalidad, porque pues sabemos que por la restricción de horario que hemos tenido, porque hemos estado en otros semáforos que pues complica la restricción de aperturas de los comercios, la atención a las personas y pues obviamente no hemos visto todavía un buen resultado, pero esperemos que ahora que ya cambio a semáforo amarillo, pues esperemos ver resultados positivos. Precisó que el servicio que se ofrece a la ciudadanía es especial y sectorizado, el costo es de 35 pesos y aumenta 5 pesos por cada sector de Villahermosa. Con imágenes de Antonio Guillén, Marcelino Ramos, Noticias TVT.